Hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestra cuarta noche. Eso quiere decir que estamos en la cuarta sección y que vamos a comenzar la cuarta unidad. Aquellos de ustedes que se unen por primera vez saben que vamos a organizar o que hemos organizado y seguiremos en la próxima semana nuestro repaso por unidades. Hemos tenido cuatro noches con esta, estamos en la cuarta unidad. Vamos a ver el siglo XIX en esta ocasión. Todas las noches les digo, busquen lápiz, busquen su bolígrafo, busquen dónde hacer sus apuntes porque este repaso va a prepararlos para el examen, para ser muy exitosos. Es repaso, pero si no hemos leído todavía los textos, aquí vamos a tener una buena, muy buena información para acercarnos a ellos. Así que los invito a quedarse y a quedarse no solamente hoy, sino el resto de la semana que viene. Vamos a comenzar compartiendo nuestra pantalla y comenzamos con qué vamos a aprender hoy. Qué vamos a aprender y qué vamos a repasar. Fíjense que este siglo XIX me va a presentar tres movimientos, cuatro que se va a ver al final, pero en esta ocasión, en esta unidad cuatro, vamos a trabajar con el romanticismo y el realismo naturalismo que nos vamos a separar como movimientos literarios. Tres textos que están en nuestra lista de lecturas. En una tempestad, poema romántico de Heredia, volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Béquer y las medias rojas, un cuento de Emilia Pardo Bazán. Así que si están listos, comenzamos a ver nuestro repaso desde esta perspectiva histórica de progreso de la literatura en la historia que hemos hecho y bajo la cual está organizado el curso. Así que fíjense que durante este siglo XIX se van a experimentar muchísimos cambios, pérdidas, transformaciones. España verá surgir tres periodos literarios entonces, romanticismo, realismo, naturalismo y al final la generación del 98 y el modernismo. Nosotros vamos a trabajar con estos dos, el romanticismo y el realismo. Así que tenemos que progresivamente este va a ser la circunstancia del siglo XIX. Nosotros ayer repasamos el siglo XVII y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con el XVIII? Durante el siglo XVIII se da el neoclasicismo. Dentro de sus clases de historia tienen que haber estudiado ese periodo del enlachement, la ilustración. Fue un siglo en términos de la literatura marcado por el orden, el control, las normas, las reglas. Inclusive existían esas llamadas reglas que son una herencia de la literatura clásica de las tres unidades. El escritor tenía que componer su obra con la unidad de tiempo en un día, unidad de lugar en un solo escenario y unidad de acción en un solo conflicto. Ustedes jóvenes imaginarán que eso era una especie de camisa de fuerza, de control. Y a la llegada del siglo XIX y por movimientos y circunstancias históricas, el escritor, el hombre, el ser humano, las escritoras, estaban listas para la libertad de expresión. ¿Qué pasa en ese contexto? En el siglo XIX se verá el surgimiento de numerosas revoluciones. Particularmente para Hispanoamérica van a ocurrir las guerras de independencia. Se van a separar de su metrópolis, que es España. Pero antes, ya la revolución industrial en Gran Bretaña, durante la mitad de ese siglo XVIII, había anticipado unos cambios dramáticos para la vida de Europa y de la humanidad en general. Hay un desarrollo tecnológico, surgen las industrias de producción masiva, se transforma totalmente la relación del ser humano con el trabajo, con la tierra, la producción de la tierra. Y hay lo que se llama una economía industrial. Ese cambio de economía de agraria industrial transforma entonces también las clases sociales y surge este componente social que se ha llamado el proletariado. Es el obrero asalariado, el que produce los bienes, pero nada más recibe un salario. La vieja monarquía absoluta se va a sustituir por una parlamentaria y constitucional. Así que se abandonan esas formas de gobierno y hay un interés porque los pueblos tengan constitución. Y la constitución que es, que van a haber derechos por igual en todos los hombres. Es el siglo de las guerras de independencia hispanoamericana, como habíamos dicho. Y España va a enfrentar un largo siglo de pérdida de sus colonias que culmina con la guerra hispanoamericana de 1898. No vamos a llegar aquí, eso la semana que viene. Ese evento histórico iniciará la discusión de su repaso la próxima semana. Así que tenemos que el siglo XIX se relaciona con la libertad y la pasión. Hay revolución. El que hace la revolución lo hace apasionadamente y busca la libertad. Hay búsqueda de libertades y derechos individuales. Hay libertad de expresión o búsqueda de libertad de expresión y desarrollo del poder de la prensa en este periodo. Hay libertad en todos los órdenes de la vida y hay un espíritu revolucionario que es apasionado. Por lo tanto, si yo voy a pensar en qué palabras se van a relacionar con este romanticismo del siglo XIX, voy a tener la palabra revolución, libertad y pasión. Vuelvo a recordar lo que hicimos ayer. Ayer nosotros dijimos que el barroco lo vamos a relacionar con la palabra complejidad, contraste, desencanto, desengaño. Pues este siglo va a ser con revolución, libertad y pasión. Bien, vamos a ver las características de este romanticismo. Vamos a ir poco a poco para que ustedes o vayan anotando o vayan recordando, haciendo alguna anotación que les permita después repasar. Es una reacción al control racionalista del neoclasicismo del siglo XVIII. Ese siglo estuvo marcado, como les dije al principio, por el orden, por la razón, por la intención didáctica. Así que se reacciona contra ese control racionalista. Se va a privilegiar la libertad creadora. Se va a privilegiar la pasión y los sentimientos. Si el neoclasicismo era racional, el romanticismo es pasional. Hay subjetivismo e individualismo. Vamos a ver pronto las características de este poeta romántico. Subjetivo, volcado sobre su yo. Vamos a ver que la naturaleza, en este caso, va a representar los sentimientos de ese yo poético, que por lo regular son sentimientos tumultuosos, angustiados. Así que vamos a ver una naturaleza turbulenta. Ustedes que ya han estado en su sala de clase con sus maestros, estudiando esta poesía, saben que nuestro primer texto es en una tempestad. Y que la voz poética comienza huracán, huracán. Así que es una naturaleza turbulenta que se relaciona a los sentimientos del yo. Tenemos una actitud escapista frente a su realidad. De alguna manera, el poeta romántico ve su realidad, la critica, la rechaza, y se escapa a través de la imaginación, de su intuición, de su inspiración. Hay una exaltación de la originalidad, la fantasía y la intuición. Por esa misma razón que acabamos de ver, tenemos que surge el nacionalismo y el costumbrismo. Si fue el siglo de las luchas libertarias, de las luchas de independencia, estos pueblos quieren afirmar su yo colectivo, que es el nacionalismo y el costumbrismo. Y vamos a ver que hay una actitud de crítica y oposición al sistema establecido. Estos románticos son rebeldes. Ahí tenemos esas características que nos van a ayudar a acercarnos a los dos poemas que vamos a estudiar. Si continuamos con las características, yo me pregunto, ¿cómo es el poeta romántico? Miren, se destaca por su imaginación, su creatividad y su vida atormentada. El yo poético es angustiado. Se vuelca en su mundo interior y ve la vida muchas veces como un problema sin solución. Así que este es un poeta que vamos a ver siempre por eso. El tema de la muerte es un tema tan romántico también, porque a veces estos poetas y estos escritores planteaban la muerte como la solución final de un mundo en el cual ellos se sentían descontentos. Bien, ¿cómo es entonces la poesía romántica? Si el poeta romántico tiene estas características, utilizan la polimetría, es decir, combinan versos de arte mayor con versos de arte menor y diferentes tipos de estrofa. Eso es un signo de libertad creadora. Reaparecen las formas tradicionales, como la silba, el romance, redondillas y coplas. El tono es intimista, nostálgico, a veces fatalista. Y el uso de exclamaciones y preguntas retóricas. Fíjense que al final, ese uso de exclamaciones, signos de exclamación, sirven en la gramática para qué? Para expresar emociones. Así que no es extraño que nosotros encontremos en la poesía romántica muchos signos de admiración y de exclamación, porque es la forma que tiene el poeta de expresar sus sentimientos, sus fuertes emociones. Pregunta retórica, porque hay un cuestionamiento sobre su realidad. Seguimos. En la segunda mitad del siglo, ¿se acuerdan la escalerita que les presenté al principio? Primero estamos viendo los contextos, vimos el romanticismo, subimos un escalón, estamos ahora en el realismo y naturalismo. En esa segunda mitad, tenemos el efecto de la revolución industrial en la mujer. Me voy a concretar a estos jóvenes, porque vamos a leer las medias rojas de este periodo. Y saben que tenemos a Idara y su pobre situación y su fracaso en ese cuento. Así que desde su espacio subordinado, de ese espacio de inferioridad y subordinación que ha tenido históricamente la mujer, se tiene que incorporar, se incorpora como fuerza de trabajo, va a las fábricas a trabajar y aparece como una obrera muy mal pagada. Estas mujeres obreras tenían turnos de trabajo de hasta 16 horas. Y además, continuaban con sus funciones de mujeres, de vida doméstica, con la carga de parir, tener sus hijos, con la carga de llevar el hogar. La nueva sociedad capitalista, la revolución industrial, produce una sociedad capitalista. Los descubrimientos científicos de este siglo XIX, la tecnología, provocan una mirada objetiva y detallada de la realidad que también se fija en las figuras femeninas, en los personajes femeninos, y las va a presentar como víctimas de su entorno social. Así que ese realismo naturalismo va a tener una visión científica. Por eso, en el caso de la mujer gallega, que es el origen del cuento Las Medias Rojas, Emilia Pardo Bazán era de Galicia, y el ambiente del Dara es también en Galicia, las grandes emigraciones dejan los campos sin fuerza de trabajo masculina. Hay unas reformas agrarias en este país, en esta región de España, en el norte de España. Esas reformas agrarias van a provocar una emigración de la fuerza de trabajo masculina, inclusive emigran a América, y va a dejar los campos sin la presencia de los hombres. Las mujeres tienen que ir a trabajar. Ahí vemos a Hildara, el padre no quería que ella emigrara para que se quedara trabajando la tierra. En ese momento se habla de una economía femenina, porque el trabajo de la mujer en el campo y en la ciudad era esencial para mantener la economía familiar. Y además, estas eran mujeres con poca educación o ninguna, sometidas a la estructura patriarcal. Vamos a ver lo dramática que es esa estructura patriarcal en el caso de Las Medias Rojas. Debían cultivar la tierra ante la falta de un varón joven y sostener hasta la ancianidad a sus padres. Así que, durante el realismo naturalismo, el contexto histórico va a acentuar la situación de la mujer en su condición de subordinada. Vamos a ver, en esa segunda mitad de siglo, como características, que hay una observación y descripción precisa y detallada de la realidad. Yo a ustedes voy copiando, ¿verdad? Algunas palabritas como observación de la realidad, observación detallada, describen como si estuviesen frente a un experimento científico. Los espacios son reales y conocidos. El lector puede identificar ese espacio que el narrador, en este caso, está describiendo. Hay una intención de hacer crítica social y política. Hay una descripción de lo cotidiano. No hay espacio para la fantasía. Si en el romanticismo vimos que va a predominar el espíritu creativo de ese poeta en su mundo atormentado, pero lleno de fantasía y de intuición, aquí no hay espacio. La vida real es tan dura que no hay espacio para la fantasía. El uso de un lenguaje regionalista, porque se busca la realidad expresiva. Lo vamos a ver cuando veamos entonces un poco el análisis del cuento. Y la descripción de los aspectos más sordidos y crudos de la realidad. Sordidos jóvenes quiere decir precisamente eso. Feo, crudo, sin ningún tipo de adorno. Lo que nos puede causar un poco de repulsión. El escritor se va a fijar en ello detalladamente. Así que tenemos que el realismo-naturalismo se basa en la observación científica de la realidad. Bien, vamos entonces a mirar las características de la narrativa realista y naturalista. Ahí les puse una carita así, precisamente por esa visión sórdida de la realidad. El escritor se ve a sí mismo como un observador científico de su entorno social. Busca que el lector se vea representado en sus conflictos y pueda reconocer su ambiente. Se caracteriza por, les puse como un checkmate, verosimilitud. Es decir, es absolutamente creíble. El narrador es omnisciente. Si él se ve a sí mismo como un observador de ese entorno social, lo ve desde lejos para poder, pero entra en el mundo íntimo de cada personaje. Estructura lineal en el tiempo. Hay una descripción minuciosa. Se usa un vocabulario coloquial y regional y un vocabulario científico, que lo vamos a ver cómo aparece al final en las medias rojas. ¿Estamos bien? Hasta ahí hemos visto ahora características del romanticismo y características del realismo, naturalismo. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Practicar con algunas preguntas de selección múltiple. Escoge los conceptos que mejor se relacionan con el espíritu romántico. Aquí les tengo inspiración, intuición, libertad, libertad, razón y norma, equilibrio, armonía, idealismo, contrastes, cinismos y reglas. Sinismo y reglas. Fíjense que he hecho una combinación de conceptos. El ejemplo, la alternativa C, por ejemplo, pertenece a los conceptos que nosotros identificamos para el renacimiento. Equilibrio, armonía, idealismo. Contraste y cinismo pertenece al barroco. Las reglas se rompen en el barroco. La libertad, la razón y la norma no van juntos. La razón y la norma se anteponen al sentido de libertad. Nos quedamos entonces con la inspiración, la intuición y la libertad. Segunda, la característica valorar el sentimiento y la pasión representa una reacción contra. Y les pongo los movimientos literarios que hemos estudiado. Yo les mencioné el neoclasicismo porque me parece importante que esto, esta pregunta, los ubica a ustedes en el siglo XIX. Y saben que el renacimiento pertenece al siglo XVI, que el modernismo lo vamos a estudiar a finales del XIX, principios del XX, y que el barroco es del siglo XVII. Así que hay una reacción en contra del neoclasicismo. Escoge la alternativa que describe mejor al poeta romántico. Riguroso, observador, angustiado, religioso. ¿Nos quedamos con cuál? Nos quedamos con la C. Es un yo poético angustiado frente a su realidad. Bien. ¿Qué recurso narrativo predomina en las medias rojas de Emilia Pardo Bazán? Tenemos el fluir de conciencia, la retrospección, la descripción detallada de la realidad, la descripción idílica del ambiente de Galicia. Fíjense que los distractores incluyen recursos narrativos, pero estamos ante un cuento que vamos a analizar ahora, realista, naturalista. Así que yo me voy a la alternativa C. Aunque está Galicia presente en el distractor o la alternativa D, me dice que es una descripción idealizada y sabemos que es detallada de la realidad. Y escoge la alternativa que mejor representa la imagen de la mujer en las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. Así que una mujer burguesa apasionada, una mujer trabajadora sumisa, una mujer campesina derrotada, una mujer intelectual atrevida. Fíjense que nos tenemos que quedar, piensen ustedes, con la alternativa C. Es una mujer campesina y termina derrotada. Es una mujer trabajadora, sabemos que trabaja a la tierra del tío Claudio, que quiere venir a América a trabajar. Sin embargo, ella no tiene al principio una actitud sumisa. Si su padre no quiere emigrar, pues que ella está determinada al principio, sabemos que derrotada al final. Bien, con esto hemos repasado esas características de estos dos movimientos literarios que encontramos en el siglo XIX. Ahora nos vamos a ver cómo se dan en los textos que ustedes estudiaron. Fíjense que el primero es En una tempestad, es de José María Heredia. De José María Heredia, en su sala de clase, y ahora yo les enfatizo, que es un poeta de transición entre una cultura neoclásica y un espíritu romántico. Fíjense que él estudia y se forma dentro de los parámetros de ese racionalismo neoclásico. Va a estudiar esa cultura grecolatina a través del neoclásicismo. Va a utilizar la silba, que es una herencia de la poesía neoclásica. Pero en su vocabulario, en su espíritu, en su campo semántico, es un poeta romántico. En la literatura cubana siempre se dice, es el primer poeta que tiene conciencia de ser cubano, de ser algo distinto a España. El lenguaje poético propio del romanticismo que él utiliza. Fíjense que usa el apóstrofe. Huracán, huracán, venir te siento. Usa la personificación o prosopopeya. La tierra en calma, el sol temblando, le oyen los bosques y a su voz responden. Todo el poema es una apóstrofe al huracán, pero también es una personificación de esa naturaleza tumultuosa y pavorosa que es el huracán. Utiliza la metáfora, en las alas del viento suspendido. Fíjense que el viento fuerte del huracán, él le llama las alas del viento. Pavoroso calor, velo de muerte. Gigante de los aires, te saludo. Así que el huracán metafóricamente se convierte en el gigante de los aires. Tiene muchísimas imágenes sensoriales. Y en los lejanos montes, retumbando, de insoportable ardor, sus pies heridos, cae a torrentes, oscurece el mundo. Fíjense que estas imágenes sensoriales que están a lo largo de todo el poema pueden ser imágenes visuales, muchas de ellas auditivas, táctiles, porque ahí está el calor. Bien, y tiene lo que habíamos dicho, esos recursos propios del romanticismo, las exclamaciones y reticencias. Le llamamos reticencias a estos tres puntitos suspensivos que no son más que un silencio poético. Ese silencio poético, en el caso de los poetas románticos, es emocionado. Ese silencio lo que contiene es la emoción del poeta y dice, llega ya y hace silencio el poeta. ¿No lo ves? ¿Cuál desenvuelve su manto aterrador y majestuoso? Así que tiene las exclamaciones, se dirige al lector, nos dice, no lo ven, nos coloca frente a la tormenta, ¿verdad? Y después dice, miren, cómo desenvuelve su manto aterrador y majestuoso, que es otra metáfora. ¿Está bien? En signos de exclamación. Es un poema extenso. Va a tener el tema del individuo en su entorno. Va a tener un poco el tema también, y no un poco, tiene el tema de esa transformación. La naturaleza se va transformando. En la medida que el poeta, la voz poética, se queda sola frente a ese huracán y tiene una epifanía. Llora frente a la majestuosidad del huracán. Así que, si nos fijamos en el campo semántico del romanticismo, vamos a afirmar. Heredia ve en la naturaleza la fuerza transformadora que destruye el mundo conocido. Así que, tiene un soplo abrazado, entusiasmado, silencioso, tremendo, irresistible, siniestra, misteriosa. Así que, si separamos todas esas palabras, ese campo semántico, vamos a ver la fuerza transformadora de esa naturaleza. Qué furor, luz fúnebre y sombría, pavoroso calor, velo de muerte, oscuridad universal, sublime tempestad. Yo en ti me elevo a su alta majestad, trémulo, adoro. Así que, jóvenes, de ese romanticismo tumultuoso, fuerte, de angustiado, de Heredia, pasamos a un romanticismo más tenue, el de Gustavo Adolfo Béquer. Siempre decimos que él es un romántico tardío. Es decir, tiene una poesía romántica que, de alguna manera, va anunciando, casi a finales del siglo XIX, el modernismo. Así que, nuestros dos poetas son poetas de transición del neoclasicismo al romanticismo y del romanticismo al modernismo. Temas de esta rima 53. Saben que volverán las oscuras golondrinas. El tema que aparece inicialmente es el tiempo cíclico. Toda la naturaleza se renueva. Comienza el poema con un futuro del indicativo, volverán. Lo que quiere decir es que el tiempo se renueva, vuelve. Las cosas vuelven a ocurrir. Vuelven las golondrinas en sus nidos, la madreselva, sus flores. Todo regresa de la naturaleza. La naturaleza es entonces testigo y comparte los sentimientos de la voz poética. El vuelo refrenaba en tu hermosura y mi dicha al contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres y al final dice, en una estrofa de pie quebrado, esas no volverán. La naturaleza se renueva de manera esplendorosa para acentuar el desprecio de la amada. Es decir, mientras la naturaleza surge, en toda su belleza y su esplendor volverán las tupidas madreselvas, ¿verdad? La amada lo desprecia a él. Y otra vez a la tarde, aún más hermosa, sus flores se abrirán, dice la voz poética. Así que Becker presenta una naturaleza más íntima y menos tormentosa que la de Heredia. Él va a utilizar como buen poeta romántico la polimetría. Si vimos en una tempestad la silba, repaso, la silba alterna. Versos en decasílabos con versos heptasílabos. Aquí vamos a encontrar una polimetría y el uso del pie quebrado, ¿no? Entonces, tenemos versos que combinan estrofas, diferentes versos en la misma estrofa. Arte mayor, arte menor. La estrofa de pie quebrado o metro quebrado, quiere decir que se rompe, es el que se queda a la mitad partido. Es evidente la libertad en la creación poética. Se recupera de esta manera la tradición popular. Estos son signos del romanticismo en Becker y tiene musicalidad y lirismo. El endecasílabo, repasamos, tiene 11 sílabas. Eptasílabo es de 7 sílabas. Y el verso agudo, que juega un papel muy importante en este poema, es aquel que me permite que termine en una palabra aguda, fuerza tónica en la última sílaba, y me permite sumarle una sílaba cuando hacemos la métrica. ¿Estamos claros en eso? Verso agudo se suma una sílaba. El apóstrofe lo utiliza Becker cuando dice en tu balcón, sus nidos a colgar, tu hermosura a mi dicha contemplar, de tu jardín las tapias a escalar, volverán del amor en tus oídos, desengáñate. Ahí tenemos ese pronombre de segunda persona al final del verbo. Así que tenemos un apóstrofe todo. El poema es un apóstrofe a la amada que lo desprecia. Epíteto. Volverán las oscuras colondrinas, volverán las tupidas madres selvas. No olviden que hemos dicho que son atributos adjetivos que tiene ya el nombre. Las colondrinas son oscuras, son negras. Las madres selvas, que son unas enredaderas, son tupiditas. Tenemos la personificación. Cuyas gotas mirábamos temblar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Tenemos el símil y caer como lágrimas del día. El estribillo, esas no volverán. Y el policíndeton, un policíndeton que le da un sentido de gravedad a este poema romántico, pero mudo y absorto y de rodillas. Dice el primer verso, como se adora a Dios ante un altar, desengáñate, ¿verdad? Le dice ella, así no te querrán. Bien, jóvenes, ¿qué aprendimos? De Heredia y Becker, que son los poetas románticos, vamos a ver unas semejanzas. Ambos poetas sufren la ausencia y la melancolía. Ambos poetas mueren jóvenes de tuberculosis. Información que en el repaso, yo no he cubierto, pero que en otros repasos y en su sala de clases, ustedes tienen que haber escuchado. Estos poetas románticos tenían una vida muy corta, muchas veces muy trágica. Heredia tiene que emigrar de Cuba, lo votan por ser un revolucionario, quiere hacer revolución en contra de España, y va a morir en México muy joven de tuberculosis, Becker también. Ambos poetas románticos mezclan versos de arte mayor en decasílabos y arte menor, heptasílabos. Heredia utiliza la silva, de origen neoclásico, habíamos dicho. Becker utiliza el pie quebrado, de origen popular, pertenece a la copla. Ambos poetas utilizan los signos de exclamación y la reticencia para expresar sus emociones, que son propias del romanticismo. Y ahora vamos a ver las diferencias. La naturaleza de Heredia es impetuosa y fuerte. La naturaleza de Becker es sutil, es testigo de su intimidad y su melancolía. El campo semántico de Heredia describe el furor, lo sombrío, lo sublime del romanticismo. El campo semántico de Becker nombra lo tenue, lo delicado, lo ausente. El tono de Heredia es exaltado y admirativo. El tono de Becker es melancólico y derrotado. El motivo poético en Heredia es el nacionalismo y la búsqueda de libertad. El motivo poético de Becker es el desamor y la soledad. Bien, vamos a mirar ahora el ejemplo de las medias rojas. Cambiamos de siglo, cambiamos de mitad de siglo, nos quedamos en el siglo XIX, aclaro, pero en la segunda mitad llegamos a esos recursos narrativos propios del realismo y naturalismo. Tenemos un narrador omnisciente, habíamos dicho. Una descripción detallada y sórdida de la realidad reproduce la realidad utilizando el lenguaje regionalista y hay una crítica social, uso de vocabulario científico. Mírenlo aquí. Narrador omnisciente. El padre no quería emigrar, cansado de la labor indiferente a la esperanza tardía, pues que se quedase él, ella iría sin falta. Fíjense que es un narrador omnisciente que sabe meterse dentro del mundo de estos dos personajes. Descripción detallada de la realidad. Es como si tuviésemos una cámara muy cerca mirando a estos personajes. El tío Claudio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro sirviéndose, en vez de navaja, de una uña córnea color de ámbar oscuro. Vemos de cerca la uña amarillenta del tío Claudio. Lenguaje regionalista. ¿Qué novedad es esa? Ahora me gastas medias como el irmán del abate. No se las debo a ningún, a ningún, dice, dice Hildara. Sí que ese uso del regionalismo es una realidad lingüística. Y hay una crítica social y un vocabulario científico. Como que el médico, consultado tarde y de mala gana, según es uso de labriegos, habló de un desprendimiento de la retina. Cosa que no entendió la muchacha, pero que consistía en quedarse tuerta. Bien. ¿Qué aprendimos, jóvenes? Que el cuento naturalista examina la conducta de un sector social, rural, marginado. Que Hildara, como personaje femenino naturalista, quiere romper con la tradición, pero su determinismo ambiental está destinada al fracaso. El determinismo ambiental viene del mundo científico, de las observaciones científicas de Darwin, que influye en el surgimiento del realismo. Las medias son un signo social que no le pertenece. Son rojas y de algodón, como usan las mujeres de la burguesía. Por eso, el tío Clodio, dentro de su humildad, de su pobreza, me gasta medias rojas, como la irmán de la Bade, le dice él. El contexto del cuento presenta la miseria de los campos de Galicia, que produjo una emigración masiva de mano de obra masculina. Ella se tiene que quedar a trabajar. El tiempo es lineal. La narración dura desde el descubrimiento de las medias rojas. La paliza que recibe el dara y el diagnóstico del médico. Bien, les tengo también aquí como práctica la pregunta número dos. No olviden que tiene que comparar un fragmento de un texto literario estudiado con una obra de arte. Lee la siguiente selección y estudia la pintura. Luego, compara la representación del individuo en la naturaleza, en las dos obras en relación con el romanticismo. Les pongo cualquier fragmento de una tempestad. Y esta obra de arte, que pertenece también al siglo XIX, es una obra de arte del romanticismo. Se van ustedes a buscar todos los elementos que describen cómo se siente esa voz poética como individuo frente a la naturaleza. Dar ejemplos de la obra del texto literario. Y se fijan en la obra de arte y pueden colocarse como observadores, como individuos frente a esta realidad natural. Fíjense cómo el paisaje se pierde en la oscuridad. Yo buscaría lo sombrío, que es la palabra que se utiliza dentro del poema. Que se va perdiendo la imagen de la naturaleza porque la tormenta llega, dice la voz poética, oscuridad universal. Así que, hacemos una lista de estos elementos, describimos la pintura y en 15 minutos podemos hablar, comparar, cómo se da el tema del individuo frente a la naturaleza. Y además, les tengo la pregunta cuatro. Para esta pregunta, saben que tienen que comparar un texto conocido con un texto desconocido. Frente a esta pregunta, jóvenes, ustedes tienen 35 minutos y tienen que analizar, miren, les puse en negrita el efecto de los recursos literarios que los autores emplean en los dos fragmentos para desarrollar el tema del individuo en su entorno. En tu ensayo, compara la representación de este tema en los dos fragmentos. Debes incluir ejemplos, no olviden hacer eso. Así que tengo, el efecto de los recursos literarios. En esta pregunta, yo tengo que inmediatamente marcar, mientras leo, esos recursos literarios, sea el género que me enfrente en el examen. Aquí tenemos dos poemas. Fíjense que en el primero, tengo que rumor, es la lluvia, preguntas retóricas, reticencia, desatada cae a torrentes, oscurece el mundo, hipérbole. Y todo es confusión, horror profundo, cielos, nubes, colinas, caro bosque, asíndeton. Doe estáis, le habla, ¿no? Un apóstrofe a la naturaleza, os busco en vano. Desapareciste, la tormenta umbría, en los aires devuelve un océano que todo lo sepulta. Al fin, mundo fatal, nos separamos, el huracán y yo solo estamos. Aparece esa voz poética, ese yo en primera persona, ¿no? Que quiere ese contacto con la naturaleza, una naturaleza tormentosa y ahí están los recursos literarios. Y en el fragmento de Becker, fíjense que tengo esta estrofa, voy a leer la segunda estrofa. Gigante ola que el viento riza y empuja en el mar y rueda y pasa y se ignora que playa buscando va. Si en el primer fragmento vi un asíndeton, aquí veo un policíndeton. Veo también una hipérbole y la metáfora de una gigante ola. Hay también aquí una naturaleza que se va a convertir en algo tormentoso para la voz poética. Jóvenes, nos ha llegado el tiempo de despedirnos. Les doy las gracias por haberme acompañado durante estos cuatro días. Fíjense que estamos a mitad de camino de este repaso. Vengan, conéctense el próximo lunes. Continúan las próximas cuatro unidades. Va a estar con ustedes Joshua Soley, un profesor excelentísimo que otras veces ha estado también haciéndolos AP Daily. Y que los va a guiar en el repaso de las unidades que quedan. A mí solo me queda darle las gracias, desearle que sean muy exitosos en el examen. Así que hasta lunes. El lunes aquí nuevamente. Gracias.